¡Fueras! Pues nada, seguimos aquí Pokémon Espada Y estamos en el pueblo lúgubre este que se llama Pueblo Crampón Que por lo que se ve también tiene gym Y que está lleno de peña Amiga de Roxy Y estaba cerrado además por la izquierda, hemos tenido que entrar por detrás Con la persiana echada nadie puede acceder al gimnasio Tengo que averiguar que está pasando Por cierto, me sobra una de estas ¡Oh! Me va a dar algo Tarjeta de Liga de Enerio ¿Tú qué vendes? Comienzo la parte que más lo peta Del desafío de los gimnasios ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está! O sea, aquí ya directamente voy al gym Pero claro, me saltan matones Y yo que no dejo pasar ni al tanto Así que será mejor que resolvamos nuestras diferencias A base de manporros Pues venga, a ver Un señor manporros Saca a Linum Que de demolición se supone que cae 42, 46 ¡Ah! Que ya no tengo demolición Bueno, pues mazazo Tú es que el mazazo es la hostia ¡Qué potencia! Tú, pero mucha potencia me da también Sube al 47 ¡Ah! Ya está La chica querrá desluchar o algo En este mundo hay dos tipos de personas Las que luchan por sus metas Y las que esperan en un callejón Para fastidiar a quien pase He perdido Así que si quieres puedes pasar ¿Y la otra? La otra no hace nada Se pira corriendo ¿En la papelera hay algo? No Me acuerdo en primera generación Que había que buscar en las papeleras Las cosas Y estos se quedan aquí hablando Sí, me suena Yo lo quiero ¿Y este mine? ¿Qué hace aquí? ¡Ahí va! ¡Me han encerrado! ¡Vaya! Yo hablando contigo de primeras Y ahora te enfadan, ¿no? ¿Qué vas a sacar a un Mr. Mine? A un Zebul Pues... Es otro mazazo Que me voy... Bueno, venga Ida y vuelta Vamos De una ¿Solo tienes este Poké O tienes otro? Porque si solo tienes este Poké No hace falta más Vale, ya está No hace falta ni cambiar Perfecto Pues que potencia Que potencia tiene mi inicial Con esa carita de una vez Roto un plato No me esperaba que fuese tan fuerte No se lo cree ni mi Pokémon Por cierto, el camino no tiene pérdida Sigue a tu dedo Llegarás ¿El Mami se va con vosotros? Main, main Main, 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 main Se pira Por donde ha entrado Ah, mira Y una flechita O sea, una mano Que me indica Hacia donde tengo que ir Y esos que nos van a tirar Venga, pues Te hablo a grito pelado Porque puedo Madre mía Que estos se tienen que haber dado Buu A que no me esperabas Au, au, au Yo tampoco he esperado Reventarme las rodillas De esta manera El caer Como no me distraiga con algo Voy a ponerme a llorar del dolor Así que Vamos a combatir Scraft Pues yo creo que Si no me da intimidación Hago ida y vuelta Pero si no Lo que me pida el cuerpo Mazazo me pide el cuerpo Pues Mazazo Boom Es que Que potencia Ha sido criticazo también Pero Pero madre mía Uff Lo que pasa es que claro El recoil es gordo Voy a tener que usar Super poción ahora O algo de esto Y de hecho Tendría que comprar algunas Habré perdido Pero tienes que reconocer Que he aguantado el dolor Como un campeón Puedes pasar Yo me retiro a la enfermería Ah cada uno Se va por un lado Además Esto que es Un revivir máximo Que ahora mismo No voy a usar Lo que si que voy a usar Es Una Hiper poción Yo creo que con Una super Es suficiente Seguimos andando ¿Se puede montar en bici? Aquí no puede montar Otro Mr. Mine Vamos Que ahora volveré Y me darán otro susto Oye Dales una pocióncita A tus Pokémon O no Tronco Deben estar bajados De tanto combatir Si ya acabo de darles Una poción Puedo marcarme unas volteretas Que ni los mejores atletas olímpicos Te he impresionado tanto Que te has quedado sin palabras Pues aprovecho ahora Que estás pasmado Y me marco una victoria Pues nada Tú sabrás Lo que me hace gracia Es que vienen dos Pero solo lucha uno En este caso una Vienen dos y lucha una Ok We Bail Que yo creo que Es que hasta de batería Salto cae Así la agarras Batería Brr 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 Bien, bien, bien Y a ver ¿Tienes otro Poké? Ah, ya está Pobre We Bail Tendría que haberme dejado De tanta voltereta Y haber entrenado mejor A mi Pokémon Bueno Ya lo sé para la próxima vez Gracias por abrirme los ojos Palante y mucho ánimo Que ya te queda poco Ala, ala, ala Y os iréis con este Mr. Mime ¿No? Oye Quítate las gafas de sol Porque no vas a ver nada Si está súper oscuro este lugar Ojo ¿Qué hay aquí dentro? Ah, vale La manera de avanzar Claro Esto es una emboscada No tienes escapatoria Así que será mejor Que te rindas ¡Wow! No cerra Pillado sin fragantes El Team Gel Somos los entrenadores De gimnasio De pueblo crampón Pues nada Tú sabrás ¿Son dos? Son dos Son dos Son dos Son dos Vamos Por fin son dos Drapion Lippard Pues A ver Cascada El Drapion ¿No? Y el Lippard Caerá de U-turn Tiene solo un poque cada uno Así que Si el Cascada Le revienta Perfecto Y si no le revienta Pues bueno Al siguiente turno Ya sé que le reventamos 100% Con lo cual Subimos niveles ¿No? Bueno Nadie sube nivel Pero en el siguiente Va a subir un montón de peña Sale Toxtris Por ejemplo Venga Podría sacar Versecker De este No es Versecker Es Persecker Persecker Es Persian Pudas Tóxica Vale Pues ya sé que no puedo acercar Pero vamos Tampoco es mi mayor preocupación Voy a decir Chispazo No chispazo No que doy a Que doy a guirados Chispa Y Cascada Oh Drapion ataca antes A ver si soy veneno Yo también Toray Chispa Cae el Drapion Y GG Seguimos avanzando Crítico innecesario Pero bueno Ahora sí Sube toquillos de nivel Quiere aprender amplificador ¿Qué es amplificador? Eléctrico El usuario rasguea la guitarra O el bajo Para generar enormes vibraciones De intensa reverberación Bueno 65 80 Pues me quedo con 80 Lógicamente Amplificador Guirados Que sube al 43 Perseguer también Rechabuma al 48 Koga al 44 El único que no sube nivel Es Pulpix Pues habría sido mejor Que hubiese perdido tú Oye Para ti, claro No sé si he fallado Como ímparo del Team GEL Como entrenador de gimnasio O como las dos cosas Que reventados Istos Mira Tanto da Que hayas ganado Tanto da Que hayas ganado Ahora te toca Enfrentarte al líder Y es fuerte con ganas Te deseo suerte Porque la vas a necesitar Bah Ala Venga Llorad ¿Tú por dónde te vas? Por delante de mí O por detrás Por detrás Vale Ya voy a por el líder Ah Te imaginas No La líder no es ella ¿Pero qué me estáis contando? Perdón Estos cazoros de puro campón Me han dicho Que han cerrado la persiana Por mí Ah ¿Qué dices? Inerio pasa del tema Olímpicamente Diciendo que todo va bien Por eso nos hemos vestido De tingo Para armar bulla Y estrobar a todos los aspirantes Oye Este Había 7 En la presentación Este es el Que no ha ido El que no fue a la presentación Venga Ve directamente A retar al líder Mira Es un Es un concierto De estos típicos Cancha de básquet Y todo O no es cancha de básquet Ah no Es cancha de De Pokémon Claro Este 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 no estaba En la presentación Yo creo ¿No? Bueno 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 El punk rockero Este Pero si no se oye Nada de ninguna canción No estás cantando una mierda Solo se oye Oh Vaya Estás aquí al fin y al cabo Vive y bravo Hablando en plata Soy un poco Bala perdida O incluso un cero a la izquierda Si me apuras Y estoy convencido De que por eso No venía ni a retarme Ni el tato Igual porque no Ni siquiera fuiste a la presentación Y eres el séptimo Que también Como tengo un oído muy fino Enseguida me enteré Del tema de la persión Eso de estar aquí Más solo que la una Estaba a punto De venirme la llorera Aquí pasamos de estadios Y de dinamaxizar Nos enfrentamos en la cancha Como tiene que ser Igual te parece Un combate simplón Pero espera que te mole algo Al menos Bueno Yo por mi De acuerdo O sea Prefiero sin Ni a manx Y tranquilamente Uff Y ahora tengo que hacer El paripé de la presentación Que pereza A ver va Soy Nerio El líder del gimnasio De Pueblo Crampón Un auténtico genio Usando Pokémon de tipo siniestro Nerio El melancólico Y melómano Osas enfrentarte a mí Pese a que tu derrota Está asegurada Serás insensato Pues prepárate Para el tacital Que vamos a dar Mis Pokémon y yo Por Pueblo Crampón Wow Nerio Te desafío Saca un Scrafting Tiene 4 Pokés Si Dinama Exa un Mizo Intimidad Lo que es Fueronido Tiene Intimidate Tiene Intimidate Muy bien Ese Scrafting Con Intimidate Ah pues no No se puede ir a machizar Vale Vamos a jugar a A cambiar Fake Out Que bueno los Scrafting Con Fake Out Vale Vamos a aprovechar Para hacer ida y vuelta Le golpeamos un poco No mucho Porque claro Estamos intimidados Pero Sacamos A Guiala 2 Que sí que intimida Y entonces Es que como tenemos Hippropoción Esto está Muy fácil Porque podemos hacer Danza Dragón Danza Dragón Curarnos Y listo Bueno tiene FK Demolición Danza Dragón A ver el que tiene Tendrá algo veneno O Siniestro Tendrá algo siniestro Tendrá algo siniestro Imagino Vendetta Uff No pega mal la Vendetta Venga Coscada Ay La Hax Bueno Scrafty Está muy guay A ver Quienes son Los demás Que me va sacando Buah No sé ni a quien iba a sacar Malamar Ah bueno Malamar Lía la parda Con Respondón Pero a ver Malamar De triturar Malamar Era Siniestro Psíquico No Malamar Era siniestro Pero es que no me acuerdo Del tipo de Malamar Juego sucio Uff Que peligro Juego sucio Con todo el ataque Que tenía yo Ahí metido En el guía La 2 Eh Bueno Termina con batería Asalto O con U-turn Con U-turn Yo creo Suficiente A ver Vale Con U-turn Que es muy eficaz Claro Le damos Y Sacamos aún cualquiera Perseker Por ejemplo A ver Que sacas todo ahora Obstagoon Vale Vale Esta es la evolución Del Linonen ¿No? Kuga 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 ¿Y el obstagoon Que es La tercera Del Linone O sea Que Linone Tiene una tercera A ver Es que termina En GUN O sea Que tiene que ser Cifra algún Linu Si Obstagoon Ya verás Que pedazo De gozarrón Tiene ¿Será una alternativa A Linone O será la evolución Del Linone Obstrucción ¿Qué hace eso? Ah Es una Protect Que me baja la defensa Mucho Este tema lo tenía guardadito Para ti Que no te caiga el ambiente A ver A ver A ver ¿Qué va a hacer? Golpe Mordaza Pero ¿Cuántos ataques nuevos? ¡Ay, ay, ay! Desquite Bueno Not bad Lo que pasa es que Claro Me va a matar a Kuga Vamos a curarlo Creo que tenemos que usar La La Limonada Venga Limonada A ver Golpe Mordaza Que me va a pegar otra vez Igual de fuerte ¡Ay, ay, ay! Y venga Hiperpoción A ver si se cansa De hacer golpe Mordaza Hace obstrucción O algo de eso Y le pegamos El último desquite Golpe Mordaza Vale Que no vamos Por aquí Eh Uf Inquerador Se está Ya Venga Sal Perseker Para recibir un golpe De hecho Con el golpe Mordaza Es posible Que al ser De contacto El roca La roca del rey Le quite un poco Le metemos un contoneo Mira Este resiste bien Eh Yo la roca del rey No sé para qué le sirve Obstrucción Obstrucción Protege de todo Incluido contoneo No Ojo con la obstrucción Que no es tan 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 bueno Obstrucciones Como el King Shield Más o menos El de AX Ya que estamos Pues metemos un día de pago ¿No? Para recibir un poco de dinerito Ojo Golpe de Mordaza Ojo 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 Ahora me ha pegado bien fuerte Claro Le hemos subido el ataque Que Si eres gilipollas Tenía que haber hecho Cabeza Hierro Que le quita más A ver Pégate 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 No Eh Bueno Toxic City Lo que pasa es que Claro No sé si seré más rápido o no Necesito a alguien rápido Venga Bulbys Confío en que seas rápido Porque ya le queda poca vida Con lo cual Solo es un lanzallemas Y ya está Oh Pues es más rápido Él Uff Ojo Mucho peligro Venga Rilla Boom Es que el contoneo Es un Es una locura Venga Ida y vuelta Vamos Soy más rápido Y no le ha dado caos Me cago en la leche O sea que el que salga ahora Va a salir a A recibir un golpe Buf Es que ninguno de los dos Quiero que salga a recibir un golpe Golpe en mordaza Casi me da caos Seré más rápido que él ¿Cómo? ¿No me deja usar amplificador? ¿Por qué no? Me cierra la boca No lo he entendido Bueno Rilla Boom Te tienes que encargar De 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 este y el siguiente Ah bueno Está Koga Pero Obstrucción Peligrísimo Vale bueno Vale a ver Le metemos el ida y vuelta Con lo cual Somos más rápidos Cambiamos Y así volvemos las estadísticas Como estaban Así que Cambiamos a Koga Porque básicamente Ya es el único que nos queda Pero bueno Hemos sido relativamente precavidos Y así es uno que tiene ataque de tipo lucha Que el último poke Lo lógico es que sea de tipo siniestro Claro Va a sacar Skuntank Venga me sigo quedando con Koga Yo paso olímpicamente de los vices Ni canciones No mientes Ni pokémon No te entiendo Saca Skuntank Veneno Venga ese golpe bajo Y ese tóxico Eh Desquite Golpe bajo Desquite Vale Creo que vamos a Revivir Ojo A Bulbix Que es el que Es el que me puede ayudar Porque si va con Con golpe bajo Y tóxico Claro De hecho vamos a aprovechar Ya que está con golpe bajo Para todo el mundo Para revivir también Eh A Guiara 2 Por si fuese necesario Revivimos a Guiara 2 Perfecto Eh Va a hincharse a hacer golpes bajos Bueno Pues vamos a seguir Si él sigue tirando golpes bajos Yo voy a seguir jugando Y aquí le tiramos Ok Aquí le tiramos El El Fogofatu Que así el golpe bajo Pues tampoco nos da Uff Ha aprendido Ya ha aprendido Me mete un tóxico Me envenena a Bulbix Claro Porque el tóxico No iba a afectar Al otro poke Con lo cual Era un poco tontería Para que no te hiciese Y Oh Vale lo que no sé ya Si me interesa Lanzallamas Yo creo que venga Lanzallamas Uff Me tira el golpe bajo Pero estando quemado Me quita nada Oh Aguanta por los pelísimos Es un golpe importante No consigue derrotarle Pero le quita lo suficiente Como para que ahora Salga el poke que salga Que en este caso Eh No sé si Koga se lo merece Ah Es que tiene muy poca vida Entonces Aunque se lo merezca Eh No me la juego A que el golpe bajo Me mate Con lo cual Sale Gyarados Y Gyarados termina Reventando ya por fin Ah bueno no Espera mira Podemos hacer una última cosa Sacar a Koga Después de Gyarados Y así termina Koga Como el gran ganador En el lugar de los siniestros Al arido Vale pues igual Koga Cae debilita Ay pobre Koga Bueno pues Gyarados Venga Te toca Eh Venga Cualquier cosa Cascada por ejemplo O lo que sea Detonación Eso es que explota un poco Y me revienta Pero no para chanar Lo hemos ganado igual El Esquirol este Que hace El líder de gimnasio este Que va a su puto rollo Eh Sin Gigamax Sin Nada Sin estadio Eh Me da una mierda de dinero Que es súper pobre Ha sido una pasada Combatir contra ti Es lo que parece sentir También El emo este A ver Nos damos la mano Y me da la medalla Esta es la medalla Siniestro Que te has ganado Venga Toda la droga Que me da Muy bien Espera Me quedan Un tiempo La última Bien burda Eh O es que son Más de 8 medallas Ay Están todos llorando Ahora podrás Atrapar Pokémon De hasta nivel 55 Y el uniforme Que me falta Si doy algún concierto En directo Me molaría vender Estas movidas Uniforme siniestro Fijo que Roxy Es la próxima Que viene a retarme Como si lo viera Mira ahí está Ha sido hasta conmovedor Estabas viéndome De estrangis Hermanita Uy Su hermana Pues ya me dirás Que te puedo enseñar Perdiendo así Bueno Tranqui No te sulfures Estaba fijándome En tu estilo de lucha Para aprender Llaves truz Ah si Pues ya que estás aquí Tengo que decirte una cosa Quiero que me sustituyas Como líder de gimnasio De Pueblo Clampón Si Ya lo sé Pero Tenías intención De retirarte Después de la copa De campeones ¿No? Pues para no haber usado La energía de Dinamax Lo has hecho fenomenal Que lo sepas Y como eso no Es lo que creo Mi respuesta es un No Bien rotundo Bueno Digo yo Más que nada Porque si quiero Convertirme en campeona No puedo ser líder de gimnasio Ahí va Ahí la has dado En ese caso Déjame comprobar Si tienes madera de campeona Gracias por regalarme Este combate tan genial Contra mi hermano J15 Ahora me toca a mí Si no te importa Podría expirarte un momentín Ahí va ¿Qué has vencido a Nerio? Bueno Pues ahí llevas una mete de recuerdo Y O sea Todo el mundo puede ver Mi combate contra él Contra Nerio Y sin embargo Yo no puedo Ver tu combate Menuda se ha liado En la ruta 9 Hasta ha venido el campeón A ver qué pasa Acabas de vencer a Nerio ¿No? En ese caso Toyoda podría Venirnos bien Sígueme Wow O sea que hay una montada Tremenda Pues vamos a comprobarlo Explora pueblo campeón No Tenemos que ir a la ruta 9 A ver qué ha pachado J15 Te agradezco que hayas venido Pero deja que el campeón Se encargue de esto ¿Encargarse de qué? Me parece curioso Pero lo vamos a dejar aquí Y lo veremos después En el siguiente capítulo Hasta luego